Hola Virgo, bienvenida al horóscopo semanal de GabineteDeLuz.com. ¿Te gustaría ganar una consulta gratis con nuestro equipo de expertos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en suscribir en el margen inferior derecho de este vídeo y compártelo en la red social desde la que lo estés viendo. Todas las semanas sorteamos 5 consultas entre todos los suscritos que hayáis compartido este vídeo. ¡Mucha suerte! En el aspecto económico-laboral, tu capacidad de análisis estará potenciada esta semana y sabrás entender bien los conceptos complicados y explicárselos a los demás, ya que estarás muy despierta intelectualmente. Además, serás capaz de separar los problemas y encontrar las soluciones de forma rápida y resolutiva. En tu trabajo serás una persona muy valorada y tus jefes te verán con muy buenos ojos. Con respecto a la salud, eres consciente de que tu salud en general suele ser un poco delicada y por eso esta semana no vas a cesar de preocuparte por tu dieta y por el ejercicio. Puede que seas un poco obsesiva con este tema y te excedas en la práctica de deportes. Procura darte algunos momentos de respiro y no seas tan estricta porque te sueles cuidar mucho y eso se puede volver en tu contra. Ahora, aprovecha para darte algún capricho el fin de semana. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir esta semana en el amor, no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de Evidentes y Tarot en Español al número que aparece en pantalla. Descubre tu futuro de forma rápida y sencilla. Y en el amor, esta semana no querrás verte involucrada en asuntos sentimentales en los que veas que puedes sufrir o salir mal parada de una determinada situación. Así que vas a proteger el corazón con mucho esfuerzo. Si encuentras a una persona que pueda hacerte daño, vas a alejarte de ella sin dudarlo y no vas a querer tener nada que ver. Quizás debería ser algo más valiente. ¡Hasta la semana que viene, Virgo!